Amor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, ya no falta nada, no tengo todo, me tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, me tengo a ti. Debo nunca yo te pido, y a Jesús ella se acordó. Para tu viajar y adiós, poderte decir.